Estamos aquí en el malecón donde 750 metros en una primera etapa se rehabilita entre Plaza Valentinos y el Hotel Plaza Amigo. Aquí habrá de recuperarse metro y medio del malecón para que sea más peatonal, enseguida habrá una ciclovía, habrá áreas jardinadas y dicen que no se habrán de quitar todos los espacios de estacionamiento. Esta rehabilitación tiende a que Mazatlan se hermosee con rumbo al tianguis Mazatlán 2018. ¿Ustedes creen que la empresa Almosa terminará? Pues ya le quedan 22 días y vean ustedes estos trabajos.